Defendiendo tus derechos, ¿cómo encontrar abogados expertos para inquilinos sin costo alguno? Cansado de luchar solo contra propietarios injustos y condiciones de vida deplorables. Buenas noticias. Existe un recurso invaluable que pocos conocen, abogados gratis para inquilinos en Estados Unidos. En este artículo, desentrañaremos el laberinto legal y revelaremos cómo puedes obtener asesoramiento y representación jurídica de calidad sin gastar un centavo. Acompáñanos en este viaje por el desconocido mundo de los abogados pro bono especializados en derecho de inquilinos y descubre cómo convertir tu experiencia de alquiler en una historia de éxito. No dejes que la justicia se escape de tus manos. Los mejores sitios online para conseguir abogados para inquilinos gratis. Encontrar abogados para inquilinos de forma gratuita puede ser fundamental para proteger tus derechos como arrendatario. Organizaciones como Bay Area Legal EID ofrecen asesoría legal gratuita en casos de vivienda. Puedes contactar su línea de derechos del inquilino en el Condado de Alameda al 888-382-34-05, la línea de asesoría legal al 800-551-55-54 o el servicio TIA al 800-735-29-29. Además, busca en tu área local otras organizaciones sin fines de lucro y recursos legales gratuitos para inquilinos. A continuación dispones de organizaciones donde puedes conseguir abogados para inquilinos gratuitos. Legal Service Corporation La Legal Service Corporation o LSC, como su sitio web lo indica, es una organización independiente sin fines de lucro creada por el Congreso de los Estados Unidos de América en 1974, para proporcionar apoyo financiero para la asistencia jurídica civil a los estadounidenses de bajos ingresos. En la actualidad, la corporación proporciona financiación a 132 organizaciones independientes que ofrecen asistencia jurídica gratuita en todos los estados, el Distrito de Colombia y los territorios no incorporados de Estados Unidos. Ingresando a la página web de la LSC puedes comenzar por ingresar en el cuadro de búsqueda habilitado para tal fin tu dirección, y a continuación selecciona uno de los resultados sugeridos. La página también te da la opción de buscar en un mapa tu dirección, y de esta forma te va a dar el contacto para la oficina más cercana a tu localidad, de las más 800 oficinas con las que cuenta la LSC. Otra ventaja de este sitio web, es que cuenta con la opción de cambiar la página a múltiples idiomas, incluyendo el español. La UELP La UELP HOLG es un programa de pro bono. NET, una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas sin abogados a entender sus derechos, tomar decisiones informadas y conectarse con la ayuda en su comunidad local. Se puso en marcha en Nueva York en 2001, y luego se amplió a nivel nacional con el apoyo de la Legal Services Corporation y la Open Society Initiative. La UELP Orgo ofrece referencias a organizaciones que ofrecen ayuda legal gratuita en todos los estados y territorios. Incluye una red de 20 portales estatales de información e incluyen enlaces a otras fuentes de ayuda legal de confianza. La UELP ofrece una guía de ayuda para el alquiler y el desahucio, para saber cómo encontrar asistencia para el alquiler y ayuda legal cerca de ti. En su sitio web puedes buscar abogados de vivienda gratis y cerca de ti, buscando en una lista el estado o territorio en el que te encuentras, o también te da la opción de buscar tu dirección en un mapa. Una vez ingreses a tu localidad, te ofrecerán los servicios legales gratuitos más cercanos, y de esta forma sumarte a los 8 millones de personas que han conseguido ayuda y consejo legal gracias a esta organización. La UELP Interactive La UELP Interactive Oli, es un programa que te ayuda a rellenar gratuitamente formularios legales, como los relativos a conflictos entre propietarios e inquilinos. Es muy sencillo de usar, simplemente debes responder unas preguntas, y el sitio usará tus respuestas para llenar los documentos que necesitas. La idea de esta página es que prescindamos de un abogado. El sitio también cuenta con herramientas para abogados, pues pueden encontrar y preparar formularios, editar las respuestas de los clientes y administrar los archivos del caso. Lo primero que debes hacer, es encontrar el formulario que necesitas para tu caso particular. Para esto, debes hacer clic en tu estado en un mapa o seleccionar tu estado en el menú desplegable. Si hay formularios de ley disponibles para tu estado, serás remitido al sitio web de un socio de confianza que te proporcionará información útil o incluso la ayuda de un abogado que verifique tus documentos, y de ser necesario te ayude a completar los formularios. American Bar Association Free Legal Answers. Free Legal Answers es una clínica virtual de asesoramiento jurídico de la American Bar Association, siendo un proyecto del Comité Permanente de Pro Bono, y servicio público del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Está conformada por abogados voluntarios, los cuales deben estar autorizados a prestar asistencia pro bono en su estado. Estos se conectan al sitio web, seleccionan las preguntas que van a responder y proporcionan información y asesoramiento jurídico. Los abogados voluntarios no responderán a preguntas de derecho penal, sin embargo, te van a dar ayuda legal para inquilinos de forma gratuita, eso sí, solo lo harán en los estados participantes. Recordemos que cada estado participante, tiene su propia página en la que los usuarios cualificados publicarán su pregunta. Para ser usuario cualificado se deben reunir ciertas condiciones, para saber si puedes usar el servicio, debes responder ciertas preguntas, y luego ya puedes hacer a los abogados voluntarios de la ABA una pregunta específica sobre tu problema legal. A continuación vas a recibir un correo electrónico que te informará al momento que tu pregunta reciba una respuesta. Finalmente, lee la respuesta a tu pregunta, y de ser necesario puedes hacer más preguntas. Spark Rental Otro sitio web fácil de usar, y en el que se puede buscar asesoramiento jurídico gratuito durante una disputa entre propietarios e inquilinos es Spark Rental, Legal Help for Landlords and Property Managers. Este servicio gratuito tiene una función de pregunta-respuesta, que te permite formular tu pregunta específica a un abogado cualificado. El blog del sitio contiene artículos útiles, información y recursos adicionales sobre alquileres. El sitio también ofrece, en inglés, resúmenes de la ley de alquileres de diferentes estados, para las preguntas más comunes que los propietarios o inquilinos se hacen todo el tiempo, además de detalles sobre las multas por retraso, los límites de la fianza y si debe recibir un aviso a los inquilinos antes ir a tu propiedad alquilada. Otros sitios de interés Hay otros sitios donde puedes conseguir abogados para inquilinos o de alquiler gratis. Por ejemplo, en el estado de California puedes usar la ayuda del Housing Rights Center. Según su sitio web, se trata de una organización de derechos civiles sin fines de lucro más grande del país dedicada a asegurar y promover la vivienda justa. El HRC ofrece varios servicios que incluyen asesoramiento sobre los derechos y responsabilidades de inquilinos, además de ayudar a resolver desacuerdos sencillos entre propietarios e inquilinos. En su sitio web puedes encontrar toda la información que necesitas para contactarlos. Por otro lado, otros estados tienen ramas gubernamentales que se encargan de la protección de los inquilinos y de las disputas con los propietarios. En la ciudad de Nueva York se puede obtener asesoramiento jurídico gratuito para propietarios e inquilinos, a través del sitio web de la Rent Guidelines Board. Según la ley RTC o Right to Council de la ciudad de Nueva York, toda persona puede tener acceso a representación y asesoramiento legal gratuito, disponible en todos los códigos postales y sin importar su estatus migratorio. Tienes más información en la web de la Oficina del Alcalde para la protección de los inquilinos. Si necesitas información y ayuda legal sobre alquiler e inquilinos del estado de Maryland, el sitio web del Fiscal General de Maryland contiene información básica sobre los desahucios, la ruptura de contratos de arrendamiento y la renovación de los mismos. Esta información también la puedes conseguir en español y en formato PDF si deseas tener acceso a ella en cualquier momento, y sin necesidad de tener acceso a Internet. Factores a tener en cuenta al buscar asesoramiento gratuito para inquilinos. No necesitas pagar grandes cantidades de dinero para acceder a ayuda legal para inquilinos. Sin embargo, la búsqueda de asesoramiento jurídico gratuito puede ser abrumadora y desalentadora. Por eso, hay ciertos factores clave a la hora de acceder a asesoramiento jurídico gratuito, ya sea en persona o en Internet. Lo primero que debes tener claro es que, las leyes y reglamentos de alquiler, varían según el estado. Asegúrate de que estás viendo o hablando con un experto legal que conozca tu estado en particular. Asegúrate de consultar los recursos de tu estado, ya que hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro creadas para proteger los derechos de inquilinos y propietarios. Además, hay leyes estatales que aseguran defensa legal para inquilinos en caso de necesitarlos e incluso la ayuda al inquilino gratis. Beneficios de contar con abogados gratuitos para inquilinos. Los inquilinos pueden enfrentar múltiples desafíos legales, desde desalojos injustificados hasta condiciones de vida insalubres. Aquí se encuentran algunos de los beneficios de contar con un abogado especializado en leyes de inquilinos sin costo. Asesoramiento legal experto Los abogados gratuitos para inquilinos cuentan con amplia experiencia en leyes de vivienda, y están capacitados para asesorar y defender a los inquilinos en situaciones legales complicadas. Su conocimiento permite a los inquilinos comprender sus derechos y las opciones legales a su disposición. Representación legal en casos de desalojo Los abogados gratuitos para inquilinos pueden representar a los afectados en casos de desalojo, protegiendo sus derechos y asegurándose de que el proceso legal se desarrolle de manera justa. Prevención de represalias por parte del propietario En ocasiones, los propietarios pueden tomar represalias en contra de los inquilinos que reclaman sus derechos. Un abogado especializado en leyes de inquilinos puede ayudar a prevenir estas situaciones, garantizando que los inquilinos no sean víctimas de prácticas ilegales. Posibles desventajas El asesoramiento jurídico o abogados gratis para inquilinos es algo difícil de encontrar. Ten cuidado con los sitios web y las organizaciones que prometen asesoramiento jurídico gratuito y luego cobran una cuota. Siempre debes asegurarte de leer la letra pequeña, y no des tu información de pago a menos que los términos del intercambio sean claros y en verdad el servicio sea gratuito. La jerga legal puede ser confusa y muchos recursos, especialmente en Internet, ofrecen información, asesoramiento y abogados de vivienda gratis en términos complicados. Asegúrate de investigar más a fondo cualquier frase que no te resulte familiar. Directorio de Programas de Interés Público y Pro Bono de las Facultades de Derecho Este directorio, como su nombre lo indica, presenta una lista programas pro bono y de interés público de las escuelas de derecho individuales, y se basa en los esfuerzos de los proyectos de la ABA y la Association of American Law Schools, AALS, que, durante varios años, han recogido y difundido esta información. La mayoría de las facultades de derecho acreditadas por la ABA, tienen ahora programas formales de servicio público o pro bono, y varias de ellas exigen a los estudiantes que hagan diversos trabajos pro bono para poder graduarse. Este directorio te da la posibilidad de recibir ayuda al inquilino gratis en estas universidades. Para buscar una universidad en particular, debes ir a las columnas Individual Law Schools que están divididas y organizadas alfabéticamente. Por ejemplo, si deseas ver la información de la Michigan State University College of Law, debes buscar en la columna LT, y darle clic para ver la información y qué servicios están disponibles. También hay un listado de universidades por temas, y en el que al hacer clic en cualquiera de estas categorías, se mostrarán de forma alfabética las universidades dedicadas a ese asunto en particular. Abogados de divorcio gratis. Consejos para inquilinos que buscan asesoramiento legal gratuito. Al buscar asesoramiento legal gratuito, los inquilinos deben reunir toda la documentación relevante. Asegúrese de tener a mano todos los documentos relacionados con su situación, como contratos de alquiler, recibos de pago, comunicaciones con el propietario y pruebas de las condiciones de vida. Esta información será útil para el abogado al evaluar su caso. Ser honestos y detallados al describir su situación. Al comunicarse con un abogado gratuito para inquilinos, sea honesto y proporcione detalles sobre su situación. Esto permitirá al abogado comprender mejor su caso, y brindarle el asesoramiento y la representación adecuados. Investigar y conocer sus derechos como inquilino. Antes de buscar asesoramiento legal, infórmese sobre sus derechos como inquilino en su jurisdicción. Esto le permitirá hacer preguntas específicas, y estar mejor preparado para trabajar con un abogado. La búsqueda de abogados gratuitos para inquilinos puede llevar tiempo, especialmente si hay una alta demanda de servicios legales gratuitos en su área. Sea paciente y persistente en su búsqueda, y explore todas las opciones disponibles. Conclusión En conclusión, los abogados gratuitos para inquilinos son una herramienta valiosa para aquellos que enfrentan problemas legales relacionados con su vivienda. Con la ayuda de un abogado especializado en leyes de inquilinos, puede asegurarse de que sus derechos estén protegidos, y recibir la representación legal adecuada en casos de desalojo y otros problemas de vivienda. En casos de desalojo, aproveche los recursos y organizaciones disponibles para encontrar el apoyo legal gratuito que necesita en estos momentos difíciles.